Bien, y avanzan las cosas en Medio Oriente. Se dice que la UNESCO reconoce a Palestina como miembro de pleno derecho. Violeta Ramírez nos ofrece más detalles en el resumen internacional. Adelante, Violeta. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El hecho de que Palestina haya sido reconocido como miembro de pleno derecho puede provocar recortes financieros hacia la UNESCO. Veamos esta y otras informaciones internacionales. La UNESCO reconoció a Palestina como miembro de pleno derecho, lo que provocó que Estados Unidos anuncie que interrumpirá sus contribuciones financieras a la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Según fuentes oficiales, la entrega de 60 millones de dólares que estaba programada para noviembre no será efectiva. La propuesta para admitir a los palestinos fue aprobada por una mayoría considerable de delegados reunidos en la Conferencia General de la UNESCO, a pesar de la fuerte oposición de Estados Unidos e Israel. La cifra de muertos a causa del terremoto que azotó hace ocho días la provincia turca de Ban, Hacienda 601, mientras que los heridos que tuvieron que recibir cuidados en los hospitales por la misma causa son 4.152. En tanto, se finalizan los trabajos de rescate. Desde el inicio de la catástrofe, los equipos han salvado a unas 200 personas. El expresidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, llegó este lunes al Hospital Sirio Libanés de Sao Paulo para iniciar un tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de laringe que le fue diagnosticado el pasado sábado. El exmandatario, que gobernó Brasil por el Partido de los Trabajadores de 2003 a 2010, será sometido a sesiones de quimioterapia con las que el equipo médico espera combatir el cáncer. Según los especialistas, el proceso puede afectar la voz del exmandatario y su capacidad para digerir los alimentos sólidos. La tormenta de nieve que ha golpeado el noreste de los Estados Unidos ha causado nueve muertos, casi tres millones de personas sin electricidad, los vuelos se han retrasado y también ha dejado hasta 71 centímetros de nieve en algunas zonas, como es el caso del oeste de Massachusetts. La nieve cayó desde Pensilvania hasta Nueva York, dejando paisajes blanquecinos también en Connecticut, Virginia y Maryland. También hoy el académico Abdelraim Alkif fue elegido como primer ministro del gobierno provisional de Libia. Con esto me despido, les invito a que continúen con más de Noticias Telemicro. Bien, gracias Violeta. Así las cosas en el mundo, contaremos más informaciones. Esto y más después de la pausa.